Vamos ahora por ejemplo a ampliar un poco esto de los modos de fusión, por ejemplo, imaginaos que yo tengo una capa, tengo una capa que voy a rellenar, voy a crear una capa nueva porque la capa fondo nunca me va a permitir hacer según qué cosas, la voy a rellenar con un color, voy a elegir el color naranja, por ejemplo, ok. Bien, entonces tengo una capa de color naranja, voy a ver cómo funcionan realmente los modos de fusión, para ello voy a localizar un logotipo que sea solo en blanco y negro, esto, ¿no? Bueno, este logo si lo traigo aquí vemos que tiene zonas blancas y zonas negras. Bien, pues para que entendáis bien cómo funcionan los modos de fusión, fijaros que cuando yo clico multiplicar desaparecen por completo los blancos y cuando yo clico, por ejemplo, trama desaparecen completamente los negros. Bueno, así colores intermedios se verán más oscuros o más claros. Si yo, por ejemplo, elijo un tamaño de un modo de superponer, el blanco no desaparece y el negro tampoco, pero se crea un color intermedio, ¿no? Luz suave, fuerte y demás, ¿no? Otros modos, por ejemplo, color no van a funcionar con imágenes en blanco y negro, entonces siempre hay que probar qué modo de fusión es el que mejor nos conviene para depender del trabajo que estemos haciendo, ¿de acuerdo? Otra cosa interesante es cuando yo tengo una imagen, como podría ser el plátano que estamos trabajando todo el rato, ¿de acuerdo? Lo traigo aquí, acepto y borro todas estas imágenes y ahora creo una capa nueva con la que voy a pintar de color lila, por ejemplo. ¿De acuerdo? Un pincel más pequeñito y pinto aquí de color lila. ¿De acuerdo? Cuando yo cambio un modo de fusión, lo pongo en superponer, queda perfecto. Pero va a haber modos de fusión, por ejemplo mezcla definida, que no van a quedar del todo bien, ¿no? Y aquí es cuando juegan un papel importante opacidad y relleno. Bueno, si vemos que esto no nos ha quedado bien y bajamos opacidad, esto se seguirá sin ver bien. Lo único que va a hacer va a ser volverlo más transparente. En cambio, si bajo relleno, fijaros como esto ya se va a fusionar un poquito más. Aquí sí que se ve un poco más la diferencia entre opacidad y relleno, ¿de acuerdo? Nos vamos a encontrar con esta propiedad a lo largo del curso con diferentes aspectos y pruebas con las que vayamos haciendo, ¿de acuerdo? Pues eso tenerlo muy en cuenta y seguimos trabajando en los próximos podcasts. Hasta ahora.